Hola, hola chicos, aquí Geben G con un nuevo videito aclarando. Este video simplemente es para las personas que están atentas al evento, al sorteo, a lo que se va a hacer. Como ustedes podrán saber, chicos, yo tengo un Live After que tiene el sellito de la compañía debajo. Me dicen que hay dos Live Afters. Por cierto, gracias a Sandoval, que fue quien me aclaró eso, me dice que él tiene el que no tiene el sello. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay una diferencia de servidores. Entonces, lo que yo voy a hacer es descargar el otro Live Afters también, por si acaso gana alguien que tenga ese mismo Live Afters, debido a que depende de cual sea. Obviamente, pues no es lo mismo tener el Live Afters que yo tengo a tener el otro, porque nunca vamos a chocar en los servidores. Será crearme otra cuenta en el otro Live Afters, y pues así ya saben subirla, lo que la tengo que subir para poder regalar el traje. Entonces, esa información quería que ustedes me la, ¿cómo les explico? Que me la verifiquen aquí, si es posible, si es correcto hacerlo así. Porque la voy a descargar en el mismo teléfono. Voy a descargar el juego en el mismo teléfono, y voy a subir la cuenta a lo que la tengo que subir para poder regalar el traje. Entonces, pues haciendo eso ya no tendré problema si gana alguien de otro servidor, o que tenga otro Live Afters. Entonces, eso es lo que quería ver, y quería saber, debido a que no sabía que habían dos. Pensé que era el de Play Store normal. Así que bueno, pues ya eso es otra cosa. Entonces, estaré poniendo fotos por aquí, para que vean el que tengo. Y así, pues literalmente podremos verificar que quiero hacer las cosas bien, por eso subí este video así rápido. Pero este video no es para comentar nada. Las reglas siguen iguales. Y pues, vamos a verificar entonces qué seguimos haciendo. Debido a que estaba súper confuso si ganaba alguien de Europa, que yo no hubiese podido darle el premio. Pero, me dijeron que no depende de Europa o Norteamérica. Depende del Live After que yo tenga. Porque cada Live After, de esos dos que hay, tienen sus servidores. Entonces, ¿me entiendes? No sé si así las cosas estén bien, o yo estoy bien. Ustedes corríjanme. Este video va a ser súper corto, solamente para explicar eso. Que pasen un buen día, yo estaré viendo los comentarios. Este video solamente es para comentar sobre este tema, no es nada del sorteo. El sorteo se comenta en el video anterior. Vamos a ello entonces, chicos. Gracias. Antes de irme, tampoco sé si puedo tener dos Live After al mismo tiempo. Tendré que borrar el mío para descargar el otro. En caso de que la persona del Live After contrario, el que yo tenga, gane. Entonces, no sé si pueda tener dos Live Afters. Pero, yo lo borraría el mío para poder hacer eso y pues estar con ustedes. Y pues lo volvería a descargar el mío para volver a tener mi cuenta, obviamente. Entonces, ya ustedes sabrán, hay que tomar riesgos para poder dar el premio. Y pues si entienden eso, entonces ya comentenmelo ahí debajo. Para yo entonces estar al tanto con ustedes. Ahora sí me despido. Bye, bye.